La iglesia de Los Navarro se encuentra a 230 kilómetros del noroeste de la ciudad de San Luis y a 64 kilómetros de Merlo. Se accede a la iglesia ingresando al predio en donde se debe transitar un sendero de 136 metros. Es recomendable acceder al sitio por este camino, ya que de otra manera es mucho más difícil con un vehículo. Está ubicada con su fachada oriental al oeste, mientras que por el este el río Conlara marca el límite con la provincia de Córdoba. Existen distintas hipótesis sobre su historia. ¿San Antonio o San Pedro? La capilla fue construida por dos hermanos entre 1915 y 1920. Nunca designaron su nombre porque no lograban ponerse de acuerdo con el santo que la regiría. Uno de los hermanos quería que el santo fuera San Antonio y el otro San Pedro. La disputa fue tan grande que no lograron concluir la construcción de la iglesia. Hoy puede observarse que la estructura está dividida en dos partes como si representara la puja entre los dos hermanos. El hijo de don Jacinto, indignado, esa misma noche junto a otros obreros desvió un pequeño arroyo que corría casi pegado al templo para que inunde los cimientos del recinto recién construido. Al ser un terreno muy poroso y blando, el líquido hizo su trabajo y el templo se partió en dos. El boicot. Sí, la segunda hipótesis habla de un boicot del cura brochero hacia los hermanos Navarro porque éstos se negaron a ayudar con las obras eclesiásticas. La tercera trata sobre la puja de los funes y los navarro, ya que éstas eran las familias con más tierras en la zona. Resulta que los funes habían construido la capilla Nuestra Señora de la Merced y los navarro construyeron la suya más grande para demostrar su poder. Se dice que los funes habían realizado conjuros con una bruja antes de oficiar a la primera misa para partir la capilla de los navarro por la mitad y que ésta quede sin utilidad. Y así fue. Una noche antes de la primera misa, una terrible tormenta se desató y un rayo partió al medio la construcción. Sea cual sea la historia verdadera de los motivos de su estado, las ruinas están allí y la rajadura que parte al medio el templo también, lo cual se observa con claridad. Este místico lugar invita a cada visitante a ser testigo del paso del tiempo, ya que la misma se encuentra en total abandono. El monte ha ingresado dentro de ella, escondiéndola entre Espinillos, Chañárez, Brea y Piquillín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!